Atendiendo la invitación del Comité de Gremios de Santander, el director de la entidad, Luzvin Arley Anaya Méndez, se reunió con los miembros de esta importante representación del departamento. Anaya Méndez presentó los objetivos de la dirección que él representa como autoridad ambiental y su propósito de hacer de la CDMB la más importante del país. Me parece importante que todos los sectores de la sociedad confluyan alrededor de lo que va a ser las líneas de acción gruesas desde la corporación. Ellos representan el sector productivo, representan grandes empresas para el departamento de Santander y nuestra autoridad ambiental tiene que ir de la mano con ellos. Los integrantes del Comité de Gremios le manifestaron al director su apoyo, solicitando, entre otros temas, mayor representatividad en el consejo directivo. La solicitud expresa que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y es que en la CDMB, el Comité de Gremios pueda tener una representación como ente que agrupa a las diferentes fuerzas vivas de la región. En este momento hay dos escaños para representantes del sector productivo pero que no hacen parte de nuestro comité. Otros temas que son de interés de los gremios y que hacen parte de la agenda diseñada por la nueva administración de la CDMB tienen que ver con prestarle mayor atención a la gestión del riesgo, la erosión, residuos sólidos y ciudad sostenible.